y aquí estamos desde el coliseo emilio jake dumacao victoria grande para el equipo de los bulos del valenciano de junco 73 por 62 la segunda victoria del equipo o más bien la segunda victoria de steven torres en la dirección de los bulos pero bien importante destacar la actuación tanto de jan miranda como de nil villapalle que vamos a tener en breve comienzo con jan miranda hay jugadores que no necesitan aportar muchos puntos para crear impacto saliste de la banca inyectaste energía defendiste muy bien y anotaste un carácter importantísimo que le dio la ventaja final y definitiva al equipo de los bulos de juncos en la noche de hoy háblame un poco sobre el juego de hoy la confianza importante siempre esperando la llamada y nada la práctica y la confianza de los compañeros siempre es importante y bueno esperando la llamada de este año ha ido el tiempo hasta que llegó el momento y tuvimos 3 y 6 es la marca del equipo de los bulos de juncos suben a la séptima posición momentáneamente que tienes que decirme seguimos seguimos escalando el cambio de steven que ha llevado victorias consecutivas llevamos dos victorias consecutivas y creo que seguimos seguimos escalando y vamos para arriba en esa posición próximo partido del equipo de los bulos de juncos en revancha contra el abartezado de las piedras próximo 2 de enero que tienes que decirle a la platicada de los bulos estamos red y que sigan apoyando los mulos que vamos a seguir para arriba en la vida ya miranda de los bulos de juncos uno de los factores x en la victoria del equipo que hoy cumplió como visitante pausamos y regresamos con la próxima entrevista